Cocinandos se encuentra de cumpleaños. Durante este mes está celebrando su décimo cumpleaños. Nos recibe una de las copropietarias, Yolanda León, junto a su marido, Juanjo Pérez. Y nos gustaría que nos explicara cómo ha sido la trayectoria durante estos diez años con sus baches y sus buenos momentos. Y que nos diera algún consejo para aquellos hosteleros que en estos momentos se encuentran en crisis. Hola, buenas. Bueno, pues comentaros que nosotros hemos tenido mucha suerte y en estos diez años la verdad es que ha sido todo bastante positivo. Lo peor fue igual el inicio, comenzar a apostar por una oferta un poco arriesgada, un único menú. Pero luego la verdad es que los clientes nos han apoyado, nos han seguido. Luego la Stia Michelin nos ha ayudado un montón en el 2009. Y la verdad es que tenemos que dar gracias a todos los que nos han estado apoyando. Yo creo que la clave en la situación en la que estamos, porque cuando abrimos hace diez años la economía estaba bollante y todo el mundo salía a cenar y a comer. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos, incluso nosotros, es intentar poner el menú al mejor precio para que la gente pueda salir más, se anime. Y si no podemos poner langostas o caviar en nuestros menús, pues adaptarnos un poco a los tiempos que corren, que es con buen producto poder hacer buena cocina. Yo creo que ese es el kit de la cuestión. Matizar que Cocinandos es el restaurante de España más barato dentro de los galardonados con una estrella Michelin. Cuéntanos el precio del menú y cómo conseguís esta calidad relación precio. Pues nosotros lo que ofrecemos a nuestros clientes son siempre seis platos. Siempre empezamos con un aperitivo, un platito de cuchara, ensalada, pescado, carne y postre. También ponemos un snack, un poco de queso y unos petifus con el café. Lo que hacemos es comprar muy bien. O sea, nosotros, como cambiamos cada semana, es un buen sistema este. Cada semana hablamos con nuestros proveedores, entonces compramos el pescado que mejor precio tiene, la carne que mejor precio tiene, las verduras de temporada. Entonces, por eso podemos ajustar muy bien el precio, que son 39 euros con IVA al menú, sin bebida. Muy bien, desde paraoreca.com y cocinando.com les informa Alfredo Muñiz.